Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como al fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila en mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimo los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Música Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Como algo que no ves Aunque nunca hayas grito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfride Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazzadísimos los dos Accarichándonos Sintiéndonos la piel Nuestra palabra va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar 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 Yo me quedo con yendo Simulando estar dormido aún, para echarte contra mí. Seré como eso, recordar el primer día que en mi moto te llevaba yo, solo sin ninguna compañía. Embriagada por la noche toda y al abrigo de la luz. Música Sereno es sumergirme en sueños en el mar, sin cogerme a nada que pensar. Música 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 Que en lo alto siempre tú estabas y que al alma esperará. Música 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 Decirte quiero, decir amor no significa nada. Música 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 Y vivir o morir, y vivir o morir, quieres ser mi amante, y vivir o morir, y vivir o morir, pero contigo. Volverás a ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida. Antes de ser mujer, volverás, bájate en marcha si puedes, y aunque los años no vuelven, tú volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochilón. Volverás, aunque vestida de olvido, incluso para el amigo que te enseñó a besar. Volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochilón. Vuelve ya. Sé que abandonaste tus olivos, tu familia y amigos por triunfar. Volverás, pero no te importe si alguien piensa que has jugado y perdido. Vuelve ya. Volverás, ahora que el tren se detiene, que ya ha nevado en tus sienes. Volverás, volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochilón. Volverás, volverás. Volverás, volverás. Volverás. ¡Gracias! Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivíamos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer por primera vez A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Y me fui sin saberlo de tu vida Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Tu cumplías aquel día, veinte años Y ocultabas en tu alma mi promesa de volver Mujer, mujer, pero recuerda que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel A ti mujer, donde quiera que tú estés Mujer, mujer, mi pensamiento está allí Y aunque no viva contigo Mujer, mujer, yo te llevo a donde quiera que tú estés Mujer, mujer, mi pensamiento está allí Y aunque no viva contigo Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel Mujer, mujer, yo te llevo a donde fiel Te encontré Entre cardos y azucenas Y te di Primaveras y violetas Y sentí Que el destino me arrastraba junto a ti Yo no sé Si el amor es como un río que se va Pero nunca está vacío Tengo el sol Y la lluvia de tu voz a flor de piel A flor de piel tengo tus besos A flor de piel tengo tu amor Corres, corres por mis venas Arrollando penas de mi soledad En el mar de nuestros brazos Que te salgas y a recibir este corazón A flor de piel tengo tus besos A flor de piel tengo tu amor Yo no sé Si el amor es como un río que se va Pero nunca está vacío Tengo el sol Y la lluvia de tu voz a flor de piel A flor de piel A flor de piel tengo tus besos A flor de piel tengo tu amor Corres, corres, corres por mis venas Estallando como espuma Y la lluvia de tu voz a flor de piel Y la lluvia de tu voz a flor de piel Que en el mar de nuestros brazos Que te salgas y a recibir este corazón Corres, corres por mis venas Arrollando penas de mi soledad Corres, 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 corres por mis venas Arrollando penas de mi soledad Amor, amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo Siempre sintiendo Como yo siento ahora Nunca he sentido Me hace soñar despierta Me siento niña Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que tu mejor amiga has dado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba con ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Tus besos no me permitieron repetir tu nombre Y al suyo sí Por eso cuando me abrazaba Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz Con amor que al fin no es más que amor Yo no soy la marioneta de cartón El juguete que baila en tu guiñol Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y deja de volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y deja de volar Volar en libertad Quiero romper mis viejos lazos Quiero ser mía y nada más Quiero dejar lo que me has dado Y no mirar atrás Te regalo las horas que viví Entre cuatro paredes junto a ti Quédate con mis recuerdos Quédate con mis recuerdos Yo me voy Aún más lejos Pues ya lejos estoy Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y deja de volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar 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 Abre tu puerta y deja de volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y deja de volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Abre tu puerta y deja de volar Abre tu puerta y deja de volar Abre tu puerta y deja de volar ¡Suscríbete al canal! 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 Es verdad, siento los golpes del corazón Y estoy feliz, tiemblan mis manos por la emoción De tenerse así y estar oyendo tu voz Y ahora estoy aquí, entre tus brazos Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Mírame, no sientas vergüenza ya Acuéstate, disfruta tu libertad Para descubrir un cielo de realidad Para descubrir que sigues viviendo Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu cielo comportador Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu cielo comportador Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu tierra comportador Tómame, libérame del pudor Tómame, libérame del pudor La, 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 la ¡Gracias! 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 llegué a querer y cuando un día tuve que partir, en vez de adiós te dije así, canta feliz Natacha por nuestro amor, te juro que regresaré, canta que el corazón, nace libre como el sol, a la vida y al amor canta feliz Natacha, por nuestro amor, te juro que regresaré, canta que el corazón, nace libre como el sol, a la vida y al amor Cuando volví a buscar su amor de ayer, no me esperaba nadie en el andén Corrí por la ciudad buscándote y solo un viento triste me encontré Natacha ya no está, se fue de aquí Su vida se apagó como un candil Y en la quietud de nuestra habitación, se dejó oír una canción Canta feliz Natacha, por nuestro amor, te juro que regresaré, canta que el corazón, nace libre como el sol, a la vida y al amor Canta feliz Natacha, por nuestro amor, canta feliz Natacha, por nuestro amor, te juro que regresaré, canta que el corazón, nace libre como el sol, a la vida y al amor Canta feliz Natacha, por nuestro amor, 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 te juro que regresaré, canta que el corazón, nace libre como el sol, a la vida y al amor Canta feliz Natacha, por nuestro amor, 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 can Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevaba, llorona, que la virgente creí Hermoso huipil llevaba, llorona, que la virgente creí A un santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Por qué no me ven llorar? Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena Ay, en mí llorona, llorona, tú eres mi sunta Ay, en mí llorona, llorona, tú eres mi sunta Me quitarán de tenerte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de tenerte, llorona, pero de olvidarte nunca No, no, no. Número nueve, ya lo van a confesar, está rezando en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesar, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay. El preso número nueve, era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo, muy contento en su pactal. Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival, Sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón y rumbo al paredón. Si oye al preso decir, padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. De qué estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes en ti, ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. ¿De qué estás hecho tú? De piedra o hielo, que no sabes en ti, ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado del mundo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. A donde está tu orgullo, a donde está el coraje, porque hoy estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, hoy estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, te alegro que ahora sufras. Te llores y te humilles ante este gran dolor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más las de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, hoy estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Te llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te humilles ante este gran amor. Y a ti te había tocado, no más las de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón, no vuelvas a apostar. Y a ti te humilles ante este gran amor. Que quizás no comprendas, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Por la blanda arena, que lame el mar, su pequeña huella, no vuelve más, no vuelve más. Un sendero solo, de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo, de pena y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte, arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va a hacer boncina con tu soledad, que poemas nuevos pudiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueño, dormida alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no diga en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me he ido. Te va a hacer boncina con tu soledad, que poemas nuevos pudiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueño, dormida alfonsina, vestida de mar. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. ¡Ai, lunita tucumana! Tamborcito calchaquí. Compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? ¡Más cuando salga la luna! ¡Cantaré! 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 Con esperanza o con pena en los campos de Acheral. ¡Cantaré! Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos luna de la soledad. ¡Cantaré! Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? ¡Más cuando salga la luna! ¡Cantaré! 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 Para cantar a mi Tucumán querido ¡Cantaré! 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 Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, cuánto sufren mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantar Si tú ya me dejas Me voy a morir No 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 Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día Me sorprendió Después Me quedé dormida Y en mis sueños Soñé Soñé Tenerte en mis brazos César 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 Tengo Entonces poly Cuántos sufren En mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así, no Ya no puedo aguantar Si tú ya me dejas, me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que comprendas toda la verdad Yo nací de pobre, así que hizo el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los tragos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Amor de pobre con orgullo y humildad Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Y mucho amor Y mucho amor Amor de pobre con orgullo y humildad 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 Todavía te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé en qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la luna, y entró por la ventana, qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara, nada, yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé en qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero, y no quiso escucharle, si sus labios se abrieron, fue pa' decirle, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, quise ayudar en olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis, y aquel tequila, me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa, y brindé por ella, y brindé por ella, no podía despreciarme. Era el último brindis, de un bohemio, por una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi goma, sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, Pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor. Noche de ronda, que triste pasas, que triste cruzas, por mi balcón. Noche de ronda, como me llenes, como lastimas, mi corazón. Luna que se quiebra, sobre la tiniebla, de mi soledad. ¿A dónde, a dónde vas? Dile si esta noche, tú te vas de ronda, como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas, no son buenas. Que las rondas, no son buenas. Que vos aménes y acab appears, por eso ahora. Música Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar, que vuelva ya Que las rojas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Que se acaban, por llorar Noche de ronda, de mi pena Noche de ronda Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Es la historia de un amor No hay otro igual No hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Tanto tiempo disfrutamos Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi existencia Si negaras mi existencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y platicar Tanta vida yo te di Que por fuerzas de llevar Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tiene amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tiene amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Yo ya me voy Yo ya me voy Al puerto donde se haya La marca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo Solo vengo A despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverás No volverás No volverás Tu corazón A mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverás No volverás Volverás Tu corazón A mirarme A mirarme Ni tus oídos Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Voy a aumentar Los mares Escuchar Escondiendo Escondiendo Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Adiós Al fin estamos solos Solos los dos Tenías que ocurrirnos Tenías que ocurrirnos Lo que pasó Cada mirada tuya Era un desafío Y yo te deseaba Con toda mi pasión Todo o nada No me importa lo que digas Qué más da si nos queremos Que sigas siendo mi amiga Todo o nada Así es como quiero yo Vivir tan solo contigo Y emborracharnos de amor Me siento solo y triste Cuando no estás Si estás comprometida Déjalo ya Mi vida es un calvario Cuando no te veo Yo sé que nos queremos Lo demás Qué más da Todo o nada No me importa lo que digas Qué más da si nos queremos Queremos Que sigas siendo mi amiga Todo o nada Así es como quiero yo Vivir tan solo contigo Y emborracharnos de amor Todo o nada Todo o nada Así es como quiero yo Vivir tan solo contigo Y emborracharnos de amor Todo o nada Todo o nada Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llevame a casa Lady Laura Beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, Lady, Lady Lady, Lady Straightesi Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás de un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas, me quedará silencio Para conversar Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas 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 Y ahora siéntate En esta silla Esta vez escúchame Sin interrumpirme Hace tanto tiempo que Quiero decírtelo De contigo De contigo Que soy de ti Todo sin alegría Sin una lágrima Sin una lágrima Que próximo Tiene mi sitio Pobre diazo Qué pena Qué pena me da Cuando te haga el amor Te pedirá Te pedirá más Y más Si lo darás Porque lo haces Porque lo haces así Como disimulas Se te hace cómodo Se te hace cómodo Y ahora sé quién eres Y no sufro más Y no sufro más Y si nada crees Te lo demostraré Te lo demostraré Como ya sabes La 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Y me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertar ya no hallaré a quien hablaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí Un amanecer Yo te conocí Llena de sol y de vida Con la mirada perdida En el azul Llena de sol y de vida Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto Nada del amanecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es juventud Señor Ternura y amistad Hoy todos los sueños Algo de mí, algo de mí En mi fecha He leído una nueva ilusión Hoy conocié El amor Mi nombre es corazón Señor Camino, cielo y paz Hoy he descubierto la felicidad El paisaje es el destino de canción, al fin de los ojos y el amor. Un atardecer yo te vi llegar, sola y triste y sin cariño, como un pájaro perdido buscando amor. Sin saber qué hacer, ni hacia dónde ir, por las paredes del vestido, al cruzarte en mi camino te pregunté. Dime cuál es tu secreto, dama de la parte, cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es soledad, Señor, tristeza y ansiedad, mis mejores sueños van quedando atrás. Una nueva vida tengo que empezar, mas ya no tengo fe. Mi nombre es inquietud, Señor, nostalgia de un ayer, que por más que quiera no podrá dormir. El atardecer me hace mi dolor, al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor. Era feliz en su matrimonio. Aunque su marido era el mismo demonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ya se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Quien le escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueña, y se imagina, como ser aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano. Su risa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio. Quien puede ser su amor secreto. Y vive así, de día en día, con la ilusión de ser querida. Quien la escribe a versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta. La mandaba un ramito de violetas. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mía de reojo. No dice nada, porque lo sabe todo. Sabe que es feliz, así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. Quien la escribe a versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta. La mandaba un ramito de violetas. La mandaba un ramito de violetas. La mandaba un ramito de violetas. Yo cante a la tierra y a los hombres de la mar Y al amor y al viejo que se va Yo cante a mi pueblo y al de los demás Cante a la libertad y tú No escuchaste nada de lo que canté No entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir Para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer Me sorprendió llorando en soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en mi reloj Para robarle al mundo una canción Yo cante al poeta Cante al pobre labrador Y al dolor Cante a la Navidad Yo cante al amigo Yo cante a la flor Cante a la luz del sol Ni tú No escuchaste nada de lo que canté Ni entendiste nada de lo que escribí Pero como el tiempo me enseñó a olvidar Cantaré por ti Te contaré que tuve que sufrir Para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer Me sorprendió llorando en soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj Para robarle al mundo una canción Te contaré que tuve que sufrir Para vivir cantando mi verdad Te contaré que algún amanecer Me sorprendió llorando en soledad ¿Dónde estarás amigo que soñé? ¿Quién te dirá los años que perdí? Viendo pasar el tiempo en el reloj Vive sola en algún lugar En algún pueblo con las demás Cuando debiera estar muy lejos Siendo la dueña de un gran hogar No tiene amor ¿Por qué recharse? En tiempos mozos Una propuesta Le duele el alma El remordimiento Quiere vivir Y sentirse viento Sola Sola Tú vivirás Y no tendrás Y no tendrás Aquí en tus penas Contar Sola Sola Sus ojos tristes Recuerdanme Buscando en mí Buscando en mí Buscando en mí Una razón de ser Yo la orienté Por el buen camino Por el buen camino Y ella eligió Su triste destino Pobre chiquilla Pobre chiquilla que no supo ver Contar Sola 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 Tú vivirás Y no tendrás Y no tendrás Aquí en tus penas Contar Lle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar en voz pájaras lobosas. Dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer huellas de promesas hechas con amor en aranjuel entre un hombre y una mujer en un atardecer que siempre se recuerda. Mon amour, mientras dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de saltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Dulce amor, hay palabras huecas sin amor, que lleva al viento y que nadie las oyó con atención. Otras palabras suenan mi amor al corazón y así te quiero hablar en aranjuel sin esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo me ha de engañar Y yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y pasó la madrugada Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Mirá, radímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Mirá, radímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda Se convierte en arena Y para todas madrugada Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, radímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, radímelo tú Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Y sus sueños se salvaron Y sus sueños se salvaron Solo una sombra queda Y everybody Y sí hunstr in нал sunset Son las madrugadas Buscando un rayo de luz sucked en el rango de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, tiró, tíyzoso ¿Por qué la noche es tan larga? ¡Gitarra y me lo tú! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al olivo que me pedías Queda conmigo Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo Si el amor de verdad tú lo sientes con él o lo sientes conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo Dime que nunca Que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que quieres Sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al olivo que me pedías Queda conmigo Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo Si el amor de verdad tú lo sientes con él o lo sientes conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo Yo te quiero enseñar mi palacio Dime que nunca Que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que nunca tú te enamoraste como conmigo Dime que nunca tú te enamoraste como conmigo Sentir de nuevo que mis besos están contigo Como aquel día junto al olivo que me pedías Queda conmigo 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 Queda conmigo